El líder en Quintana Roo del partido verde ecologista mexicano, José de la Peña Ruiz de Chávez, rechazó que el partido esté en declive y que a partir del 2 de diciembre del año en curso estaría dispuesto a aliarse con cualquier partido, llámese PRI, Verde, PRD, PAN, etc. Ruiz de Chávez señaló que lo importante es buscar consensos y afinidades y en el 2019 el objetivo es contar con candidatos fuertes. Por ello, la realización de los cursos de capacitación que se les está dando a los actuales regidores y posibles aspirantes a diputados en algunos distritos, lo cual quedará determinado en los primeros meses del próximo año, pero en su caso afirmó que cumplirá en la encomienda en la quinceava legislatura de Quintana Roo.